El hielo y la nieve lo hacen un poco peligroso. Creo que existe un modo de mejorar el calzado antideslizante. Habla de biomimesis, así que se imita de la vida. Pues, una fiesta de debut de prototipos. ¡Disfruten mi genialidad! Cybers ha sido financiado mayormente por la National Science Foundation, apoyando a la educación y a la investigación en todos los campos de la ciencia e ingeniería. La National Science Foundation, donde los descubrimientos comienzan. Fondos adicionales proporcionados por L'Oreal USA. Para las chicas en la ciencia. Tú puedes obtener más información en forgirlsinscience.org y por PPG Industries Foundation, comprometidos en brindar un impacto positivo en nuestras comunidades. S-C-I-C-I-R-L-S We need you! S-C-I-C-I-R-L-S Come on! When I need help and I've got a question, there's a place I go for inspiration. Gotta get to the web, check the girls' investigation. What girl? Cygirls! Woo! S-C-I-C-I-R-L-S I need you! S-C-I-C-I-C-I-R-L-S Come on! We got log on, post, upload, pitch in! Yeah! Wanna get inside a world that's fascinating? The time is right, because Cygirls are waiting! S-C-I-C-I-R-L-S We need you! S-C-I-C-I-R-L-S Cygirls! Is, ¿estás lista? Yo estoy listo. Bien, ¿lista para qué? Para convertirte en un cartel de Las Vegas? ¿Qué? No, estoy listo para convertirme en el último hombre en pie en el juego escolar de las escondidillas. ¿S-Strip de Las Vegas? Estás un poco... Brillante. Eso es todo. Oh, sí. Quiero que todos me vean cuando gane. Con esto lograré una foto genial para el anuario. Bueno, seguro que te verán. Es decir, ¿sabes? Mientras tratas de esconderte. Oh, buen punto. Pero tengo que ganar este juego. Intento que cambien la conversación. ¿Qué conversación? En la que votaron que soy el más propenso a venir a la fiesta de graduación en pijamas. Ah, sí. Eso fue... Totalmente obvio. ¿Quién no querría graduarse en pijamas? Quiero algo en el anuario que sorprenda a la gente. El ganador del juego escolar de las escondidillas es un genio. Ah, tendrás que cambiarte la ropa. ¿Qué tienes en mente? No sé. Debes camuflarte como... como lo hacen los animales. Oye, las Cygirls saben cómo usar los trucos de animales para facilitarnos la vida a los humanos. Como los trucos que hacen los geckos pueden hacer que se les caiga la cola cuando corren peligro de muerte. Me encantaría aprender a hacer eso. Eres muy, muy extraño. Bien, Cygirls, sálvenme de nuevo. Estoy buscando unos animales. Oh, aquí vamos. Fíjense en las flechas. Son pistas para el juego que tenemos en el sitio web. El Carnaval de Invierno es un festival que se celebra en St. Paul y hay muchas esculturas de hielo y esculturas de nieve y pinos por doquier y huele muy rico. ¡Pinos! Soy Lizzie y lo que me gusta de la ciencia es que mientras más sabes de ciencia, más conoces el mundo. Mis amigas son Caroline y Ellen y somos amigas desde hace mucho tiempo. Mis mejores momentos los he compartido con ellas. Chicas, vamos a ver las esculturas de Ellen. El invierno es una de mis estaciones preferidas. Me llamo Caroline y lo que más me gusta de la ciencia es la biología. Me gustan mucho los animales. Lizzie y Ellen son dos de mis mejores amigas. Me encanta estar con ellas y a ellas también les gusta la ciencia. Es genial. ¡Hey! ¡Guau! ¡Amo los pingüinos! Me llamo Ellen y me encanta el aspecto matemático de la ciencia. Realmente puedes ver cómo afecta a la gente en la vida real. Nací y crecí en Minnesota, así que amo el frío. Me encantan los deportes que se pueden practicar en invierno, como esquiar o patinar sobre hielo. Estamos en pleno invierno en Minnesota y hay mucho hielo y nieve. Y eso hace que sea un poco peligroso para mucha gente. Sería genial si pudiéramos ayudar a la gente a conseguir más tracción en el hielo. Mi abuela se resbaló en el hielo y se quebró una costilla y el brazo. Queremos ayudar a la gente a que no se resbale y se caiga en el hielo, porque es un problema grave para mucha gente, en especial para la gente mayor. Nuestras botas tienen en común las suelas con bandas antideslizantes, pero vienen en diferentes cantidades, como las mías casi no tienen. Me metí en el guardarropa y saqué algunas fundas de botas que mis padres usan para sacar a pasear el perro. La idea de poner más en la punta del pie es que empujes con la punta del pie para caminar, para que puedas tener mejor agarre y poder dar pasos más normales. Lo logré. Éxito. Creo que sería más fácil para que la gente joven las usara como un adulto, pero para la gente mayor no creo que funcione muy bien. Muchos de los calzados antideslizantes que hay actualmente en el mercado sirven para un uso muy intenso y otros parece que no funcionan como quisiéramos. Así que creemos que tenemos la oportunidad de mejorar nuestro producto. Así que hicimos un poco de investigación en la internet. Deberíamos buscar cómo los osos polares se agarran al hielo, porque ellos viven en el hielo. Sus garras son perfectas para moverse en la superficie fría y resbaladiza. Las almohadillas rugosas les dan agarre. Y aquí están hablando de la biomimesis. Bio es vida y mimesis se refiere a imitar. Así que se imita de la vida. La biomimesis es tomar ideas que puedes ver en la naturaleza y luego tratar de incorporarlas en cosas que sean muy buenas para el uso humano. Podemos intentar diseñar algo con buen agarre, basándonos en el oso polar o en algún otro animal que pueda agarrarse al piso. Sí. Nos gustaría trabajar con un experto. Y encontramos a una mujer llamada Cindy Gilbert, que es bióloga y enseña una clase de diseño de biomimesis. Nos comunicamos con Cindy y tuvimos una videocharla con ella y nos dijo que nos ayudaría a encontrar una solución para nuestro problema. Comenzaremos con la investigación e observación de animales. Luego Cindy vendrá e investigaremos algunos animales juntas. Estamos en el zoológico y estamos analizando diferentes animales y cómo están adaptados para caminar y agarrar las cosas. Aventura del oso polar. ¡Miren el oso polar! ¡Ay! Lindo panorama. Ya que los osos polares tienen garras grandes, pueden distribuir el peso fácilmente y crear el efecto de raqueta de nieve. El efecto de raqueta de nieve es cuando tienes una gran cantidad de peso distribuida en un área grande, en vez de estar concentrada en un área pequeña. ¡Guau! ¡Se nos acerca un monstruo! Tiene unos pies grandes y desproporcionados. Y una cola larga. Y sus garras también son muy grandes. ¡Enormes! Vimos muchos animales diferentes que estaban adaptados a vivir en climas fríos. Mañana nos encontraremos con nuestra mentora Cindy Gilbert. Eremos a otro zoológico. Hola, soy Elizabeth. Este es mi gatito Scamper y este es mi reloj de matemáticas. Me gusta coleccionar dinero de todo el mundo. Ella es Sandy y le gusta jugar con el láser. Este es mi muro de cosas de ciencia. Este es mi premio por ser aficionada a la tecnología. Y estas son casi todas las capitales de Europa. Las escribí con la mano izquierda porque estoy practicando para ser ambidiestra. Adiós. ¡Hola! ¡Hola! Gusto en conocerla. Igualmente. ¿Están listas para un día en el zoológico? ¡Sí! Adaptación, hablar un poco de biomimesis. ¡Sí! Bueno, vamos. ¡Vamos! ¡Guau! Miren cómo nada bajo el agua. Parece que vuela. ¡Sí! Tienen unas patas muy gruesas. Tienen como una especie de garra en la parte trasera de sus patas. De hecho, tienen unas garras muy largas. ¿No creen? Son muy curvadas. Sí, son muy curvadas y son filosas. ¡Oh, miren! ¡Hay un oso aquí! ¡Oh, miren aquí! ¡Miren sus patas! ¡Guau! ¡Guau! ¡Miren cómo se mueve! Las garras parecen muy buenas para agarrar cosas y también para escarbar y andar husmeando. En el zoológico nos encontramos con una docente y nos mostró una pitón real. ¿Cómo hacen las serpientes para moverse? La parte inferior de la serpiente tiene escamas más grandes que las de su parte superior. Estas escamas más grandes funcionan como bandas antideslizantes que las ayudan a agarrarse a las cosas y causar un poco de fricción. Las de abajo parecen como tiras y llegan casi de un lado al otro. Después de ver algunos de los animales, observamos unas cosas llamadas artefactos biológicos o biofactos. Nos ayudaron a ver las cosas más de cerca. También pudimos tocarlos y ver las diferentes adaptaciones que tenían los animales. Este es un glotón. Su piel resiste la escarcha que se acumula sobre su pelaje. Tiene estas garras grandes y peludas y también tienen pelo que les crece en la planta de los pies que le dan más tracción al desplazarse. Fue interesante porque una no pensaría que la piel sería algo que ayudaría a agarrarse, pero los glotones sí la usan. Vamos a necesitar una especie de piel áspera en la planta para que ayude con la tracción. Una de las cosas que me resultó muy interesante fue que uno nunca mira las patas de los animales. Es algo que siempre está ahí, pero esta vez pudimos ver algo diferente. Mirar los biofactos realmente nos ayudó a comprender cómo funcionan en realidad. ¿Les gustaría visitarme en la Universidad de Arte y Diseño de Minneapolis, donde trabajo y diseñar algo? Sí, me parece genial. Bien, hagámoslo mañana. Bien, bien. ¿Te das cuenta cómo se fijan en el funcionamiento de las garras? Nosotros debemos ver cómo funciona el camuflaje. Mira, está lagartija. ¿Dónde? ¡Exacto! ¡Oh, sí! Ahora la veo. Imita las texturas y los colores de sus alrededores. ¿Tú qué tienes alrededor? ¿Árboles? ¡Genial! Camuflate como un árbol. ¡Ah, está bien! Guau, debo felicitarte, Jackie. Dijiste que no podrías distinguir que eras tú. Y es cierto, tú pareces un árbol. Pero, gracias. ¡Ah! ¡Oh! Un momento, pensé que eras... ¡Oh! Tenemos trabajo que hacer. Chicas, bienvenidas al estudio de diseño. ¡Guau! ¡Guau, este lugar es genial! Esta es la parte más divertida del diseño, porque aquí es donde podemos pensar a grandes escalas. Pero cuando diseñen, deberán tener en cuenta al público. Y nuestro público es la gente mayor. Vamos a divertirnos y manos a la obra. ¿Listas? Sí. Bien, las veo luego. ¡Genial! ¡Adiós! ¡Adiós! No podemos crear algo que sea difícil de ponerse. Así que eso determinará si queremos algo que forme parte de la bota. ¿Qué opinan si creamos algo que se pueda sujetar a la bota y que cuando uno lo pisa de cierta manera, se adhiere a ella? Oh, sí, como esquíes para nieve. Parece que la mayoría de los animales usan garras para agarrarse de la nieve y del hielo. Pensé en incluir unas pequeñas garras en la goma de la bota. Creo que debería ser adecuado para la nieve y el hielo, porque es más probable que haya las dos cosas en lugar de solo una. Deberíamos hacer uno o dos diseños cada una para poder enfocarnos en los detalles al final. Mi diseño se asemeja un poco a las garras del glúton. Tiene garras en la base, en donde el peso se apoya más, porque se necesita más fricción en esas zonas. Lo baseé en cómo funcionan las garras de osos. Cada dedo tiene una especie de fieltro. En la parte del medio es una especie de barriga de serpiente, unas especies de tablitas que se mueven hacia adelante y hacia atrás para tener flexibilidad. Intenté incorporar el efecto de raqueta de nieve y que toda la base sea más grande que el tamaño de la bota. Estoy ansiosa, ¿de qué se tratan sus diseños? Cada una se enfocó en almohadillas para pies o en garras de piel, y eso influenció cómo nuestros diseños funcionaban en realidad. Bueno, me gustó mucho esta idea de ir incorporando lo que los animales hacen con su piel para lograr fricción cuando avanzamos. Me gusta mucho la idea de los dedos individuales, ya que lo vimos mucho en el zoológico. Y me gusta mucho esta idea de que se acople como una bota de esquí. Creo que es muy buena idea. Fue muy placentero trabajar con Cindy. Tenía mucha información de cosas, pero aún así nos permitió pensar y descubrir por nosotras mismas. Bien, la escuela de diseño tiene una gran caja de materiales que podemos usar y probar, así que ¿por qué no traemos esa caja y probamos algunos de los materiales? ¡Genial! De acuerdo. ¡Ah! ¡Mira, aquí está! Ya que teníamos tantas clases diferentes de materiales, decidimos ordenarlos por apariencia. Las que parecían garras eran la mayoría de las cosas metálicas, o si parecían almohadillas, que eran las cosas de goma, o si lucían como piel, que era todo lo de tela. Luego hicimos unas estructuras de alambre. En la base de esas estructuras pusimos las cosas que íbamos a probar. Tomamos una bota de Lizzie y la llenamos con una bolsa de arena para que tuviera peso, para que fuera más real. Luego colocamos la bota dentro de la estructura con el material. Entonces sujetamos la bota a un dinamómetro y la deslizamos sobre una charola para hornear con hielo. Para ver cuánta fuerza se necesitó para deslizarla sobre el hielo. La primera prueba es con lana de acero. Dos libras, cinco onzas. Los materiales que estamos probando generan diferentes fricciones entre la base de la bota y el hielo. Por eso utilizamos libras de fuerza para medirlo. Hicimos tres pruebas por material y luego sacamos un promedio. Esto es un rallador de queso y se asemeja a la piel, que es suave de un lado y dura del otro. Vamos. Eso fue ocho catorce. Vamos. Eso fue... Eso fue once libras, dos onzas. Predigo que esto se deslizará muy fácil. Dos libras, nueve onzas de fuerza. Arandelas. Vamos. Tengo dos libras y once onzas de fuerza. Tres libras y dos onzas de fuerza. Esto parece un arma de un asesino. Nueve, dos. Seis, quince. Cuando diseñamos nuestra prueba, primero pensamos que mientras más fricción, mejor sería. Pero luego nos percatamos con las placas metálicas que quizás hay un punto en el que la fricción es demasiada. Los neumáticos representan las almohadillas de las patas. Vi una libra y ocho onzas de fuerza. Ahora que terminamos la prueba, nos reuniremos en casa de Caroline para analizar y graficar la información que tenemos. Hola a todos. Soy Caroline. Él es mi perro, Otto. Él es mi papá. Y él es mi hermano, Mike. Este es el lago Nocomis y la ciudad de Minneapolis. Y me gusta sentarme en ese árbol. ¡Tara! Estoy en el árbol. Mi perro sabe hacer algunos trucos. Se los mostraré. Rueda, no tienes ganas de rodar, ¿verdad? Bueno, adiós a todos. Cuando estábamos haciendo nuestra gráfica, ordenamos todo por la cantidad de libras de fuerza que se necesitó para moverlo, de menor a mayor. También le asignamos a cada uno una tarjeta de color para diferenciar entre la piel, garra o almohadilla para poder ver qué lugar ocupaba cada cosa. Creo que definitivamente las garras son las que tienen mayor cantidad de fricción. Las almohadillas están en el medio de la escala de fricción. Y por último, las cosas de piel tienen la menor cantidad de fricción. Con la excepción de la pana. Una no imagina que una tela podría tener tanta tracción en el hielo. Pero sí, creo que logró el segundo o tercer puesto en la escala de tracción de todos los materiales. Creo que podemos decir que aunque hay algunas excepciones, por regla general hay más fricción entre las garras y el hielo de la que hay entre la piel y el hielo y las almohadillas y el hielo. Luego tenemos la menor cantidad de fricción entre la piel y el hielo y las almohadillas se ubican en el medio. Bien, vamos a construir. Entonces tomamos nuestros diseños y creamos unas plantillas que hicimos cortando este material de goma. Y las usamos como base y recortamos el resto de los materiales para colocarlos ahí. Estamos usando todas estas cosas. Toda la investigación que hicimos en el zoológico y en la universidad. Y ahora la estamos aplicando a la vida real. Y será fabuloso. Lizzie utilizó alfombras de auto con arandelas. Elin usó unas almohadillas metálicas para los dedos y para simular una almohadilla. Y yo usé las arandelas para tener más agarre adelante y atrás. Necesitamos un modo de probarlos. Quizás deberíamos invitar a nuestras familias y amigos y hacer una especie de fiesta en la pista de hielo. Y podemos hacer que todos caminen en el hielo y que prueben nuestros inventos. Y así podremos preguntarles qué ideas les parecen mejores. ¿Les gusta la idea? Sí. Esta es mi perra Shen Yun. Ahora está durmiendo. Está muy cansada. ¡Saluda! Me gusta mucho dibujar anime, que son cómics japoneses. Estos son algunos de mis dibujos. Y me encanta leer. Bueno, creo que eso es todo. Adiós. Esta fiesta será increíble, chicas. Hoy iremos al Depot, que es una pista de patinaje sobre hielo en Minneapolis. Y probaremos los prototipos de fundas para botas con nuestras familias y amigos. Una fiesta de debut de prototipos que eso hará que suene elegante. Sí, porque somos elegantes. Haremos una encuesta y veremos cómo la gente predice que funcionarán. Luego los veremos en acción cuando los probemos en el hielo. Nuestro objetivo es hacer una prueba ciegas para que nadie se incline por ningún diseño por saber quién lo hizo. Bienvenidos a nuestra fiesta de debut de prototipos. Vamos a presentar nuestro problema y luego hablaremos de biomímesis para darles una idea de lo que hemos estado haciendo. Luego le mostraremos todas las soluciones a las que hemos llegado. Tenemos esta de lana de acero que representan la pata de un animal. También tenemos estas hechas de alfombras de auto. No pudimos decidir si sería una almohadilla o una piel porque creemos que tiene cualidades de ambas. Y luego tenemos garras que están hechas con arandelas. Nos basamos en las garras de los osos polares. Estos dos diseños utilizan pana, una especie de piel de glotón. ¿Qué diseño predicen que los que lo prueben lo sentirán más estables? A, B o C. La gente predecirá cómo piensan que los diseños funcionarán basándose en lo que hablamos. Los resultados de la prueba preliminar es que A tiene cinco botos, B tiene seis botos y C tiene también cinco botos. La mayoría pensó que la funda B funcionaría mejor, pero fue por un margen muy pequeño. Lo que queremos que hagan es que caminen diez pasos con la bota. Y luego se intercambiarán las botas para que puedan probar todas. ¿Sí? O al menos dos. Van a llenar esta encuesta. Así que tengan en cuenta cuál es la bota que más les gusta. Los primeros en probarlas serán ellos. Ni siquiera las probamos nosotras y da un poco de miedo porque no sé cómo funcionará todo. Se sentía como que se agarraba bien al piso. Se sintieron mejor, pero aún resbalaban un poco. Bien, quítense el calzado y cambien de modelo. Los dedos están cayendo. Ay, tus dedos se cayeron. Sí, los dedos están cayendo. Los dedos están cayendo. Creo que sobreviviremos a esto. Luego de eso, las cosas comenzaron a despegarse más. Encontramos esto en el hielo. Se cayeron de este calzado. Dedo, oh no. Se despega todo. Qué mal. Me da un poco de vergüenza. Le dedicamos mucho tiempo a esto y toda esta gente dice que está entusiasmada y que desea que funcione todo. Y luego no funciona. Necesitan probar el pegamento antes de hacer el prototipo. Las cosas comenzaron a caerse por todos lados y tuvimos que juntarlas en un frasco para no perder ninguna pieza. Hablo por las tres al decirles que nos sentimos un poco frustradas y desalentadas porque esto va a distorsionar nuestros resultados. No estoy segura de lo que hacemos. Se está despegando todo. Me siento muy frustrada. Intentamos hacerlo funcionar con lo que teníamos. Ya que no teníamos pegamento para proporcionar una solución más permanente. Usamos cinta como una solución provisoria. Caminen que yo lo sigo. Así junto las cosas que se despegan. La cinta no estaba funcionando. Decidimos no seguir adelante con las pruebas. Ya no haremos más pruebas oficiales. Ya no habrá más encuestas. Pero la gente que quiera probar los prototipos podrá hacerlo para ver cómo funcionan. La mejor parte es que me ofrecen buena atracción, pero no se clavan en el hielo. ¿Crees que es más estable o menos estable? Creo que siento que es más estable. Creo que si hubiese funcionado no tendríamos tanta información en detalle porque la gente terminó contándonos qué pensaban en vez de responder preguntas sobre el experimento. Me impresiona cómo están utilizando la ciencia para facilitarle la vida a la gente, a gente como tu abuelo y yo. Me siento muy bien al haber recibido el apoyo de nuestros amigos y familia y poder compartir con ellos. Sí, gracias. Gracias a todos por venir. Gracias. Estoy entusiasmada por ver lo que nos dicen las encuestas. Sí. Estamos analizando los resultados de nuestra prueba de prototipos y vimos que a la gente le gustó más la opción A. Si A es el ganador, ¿por qué creen que la gente se sintió más estable en él? Creo que podría ser por todas estas cositas que se aferran. Discutimos por qué algunas cosas funcionaron mejor que otras y luego tomamos esa información y la combinamos con lo que la gente dijo en las encuestas. Subimos nuestro proyecto al sitio web de SciGirls. Aunque nuestra información tenía defectos, por los problemas que tuvimos con el adhesivo, recolectamos mucha información relevante porque la gente nos dijo que los agarres individuales los ayudaron a caminar. Bien, entonces, ¿lo enviamos? Sí. Sí. Hicimos una videocharla con Cindy para hablar de lo que ocurrió en las pruebas. Hola. ¿La pasaron bien en la pista de patinaje? Sí. Sí, bueno, en realidad tuvimos algunos problemas. El pegamento que usamos falló cuando probamos los prototipos y también fuimos perdiendo las almohadillas y las arandelas. ¿Cuál será su siguiente paso? Usar un pegamento mejor y probar los prototipos nosotras. Y veremos qué opinamos nosotras al compararlos. Sí, me parece una idea muy buena. Sé que puede haber sido frustrante cuando probaban los prototipos que se despegaran las cosas y demás, pero quiero comentarles que en realidad es muy normal que pasen las primeras etapas de diseño de los prototipos. Y es por eso que pasan muchos meses o años hasta que un prototipo se convierte en un producto que el público puede usarlo una y otra y otra vez. Así que, dense una palmadita. Hicieron un buen trabajo y podrán probarlos de nuevo. Solo quiero agradecerte por todo lo que hiciste por nosotras. Todas te lo agradecemos. Gracias por trabajar contigo. Sí, tus aportes fueron realmente invaluables. Bueno, les agradezco. Realmente fue un placer. Las tres son fantásticas científicas y espero poder verlas de nuevo en el futuro. De acuerdo. Adiós. 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 Estamos en la pista de patinaje de St. Paul luego de reconstruir nuestras fundas. Vamos a probarlas. Muy bien. Estoy dejando surcos en el hielo. Realmente funcionan muy bien. Me gustan. Todas funcionaron muy bien. Sí. Puedes ver cuando la gente las usa que caminan naturalmente como si no estuvieran sobre hielo. Sí. Creo que funcionaron muy bien. Es genial ver cómo todo pasa de una idea a realmente probarlo y averiguar lo que otras personas piensan de tu invento. Estoy absolutamente orgullosa del trabajo que hicimos. Lo que más me gusta de la biomimesis es el hecho de que tenemos muchos problemas y la naturaleza ya se ha encargado de solucionarlos. Cada animal tiene una respuesta y uno puede adaptar eso para poder utilizarlo. ¡Disfruten mi genialidad! Creo que trabajar en este proyecto de biomimesis con mis amigas fue muy divertido porque fue interesante aprender todo sobre ello. Y sé que a Lisa y a Carolyn también les interesó. Fue mucho más divertido poder trabajar con ellas. ¡Sí! ¿Seguiste las pistas? Dirígete a nuestro sitio web de juegos en pbskidsgo.org. ¡Jake! ¡Jake! ¡Lo lograste! ¡Eres el ganador! ¡No me digas! Gracias, Sissy y a los animales por pensar en esto del camuflaje. Y a las iGirls por recordarnos de usar mucho pegamento. ¡Sí! Son las mejores. Ya puedo ver la foto del anuario. ¡Jake! ¡El campeón más grande de todos los tiempos! Por primera vez en mi vida voy a lucir genial. Sí, eso seguro. Siempre que no tengas un ave en tu cabeza. ¡Vete! ¡Vete! Sonríe para el anuario. No es la foto que tenía en mente. Pero el año entrante puedes ganar como la foto que más mejoró. Me llamo Cindy y soy bióloga y profesora. ¡Sí! ¡Qué divertido! Me encanta estar al aire libre. Es lo que más disfruto de hacer. Me encantan las fogatas. Esta es mi gata, Mabel, y él es Mavis. Tenemos ocho gallinas y nos dan muchos huevos. Miren, tenemos una docena. Esta es una de nuestras gallinas batarazas. Es una de las más dominantes de nuestro gallinero. ¡Uh! Más en SciGirls. San Diego es conocida por sus palmeras, pero ni siquiera son de aquí. ¡Atrapemos insectos! Nuestra pregunta fue qué clase de impacto tiene la palmera canaria en nuestro ecosistema. Si sucede, será genial. ¡Uh! Juego con aplicaciones todo el tiempo. Nunca soñé que podría crear una. ¿Para cuándo la necesitan? Para el viernes. Un poco pronto, ¿no? Estuve así todo el tiempo. ¿Estás bromeando? ¡Uh! El video funcionó. No sé cómo harán para solucionarlo. SciGirls ha sido financiado mayormente por la National Science Foundation, apoyando a la educación y a la investigación en todos los campos de la ciencia e ingeniería. La National Science Foundation, donde los descubrimientos comienzan. Fondos adicionales proporcionados por L'Oreal USA para las chicas en la ciencia. Tú puedes obtener más información en forgirlsinscience.org y por PPG Industries Foundation, comprometidos en brindar un impacto positivo en nuestras comunidades. ¡Ey, chicos! ¡Hola! El sitio web de SciGirls es increíble. Puedes armar tu perfil, jugar, crear una página para tu proyecto de ciencias, ver videos y divertirte. ¡Vamos, apresúrate! Entra a bbsxgo.org. ¡Nos vemos allí! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.